amiguitos de mi canal aquí estamos nuevamente con otro vídeo acerca de impresoras y continuamos con más vídeos de esta impresora de la marca xerox el modelo phaser 30 20 y qué es lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora a continuación vamos a configurar y configurarlo a nuestra red wifi e imprimir inalámbricamente ahora cómo lo hacemos para eso ya tenemos que haber instalado los controladores correctamente como yo lo muestro en un anterior vídeo hecho esto si tenemos los instaladores correctos vamos al apartado vamos a tener esta aplicación todas las aplicaciones que ustedes van a ver a continuación los tienes cuando instalas correctamente los controladores en esta opción cuando instales todo eso correctamente vas a ver esta opción que dice xerox esta es para la configuración de la red wifi aquí vamos a ponerle en sí muy bien de aquí se activa automáticamente y aquí hasta el proceso de escanear las redes wifi muy bien aquí dice que nos encontró todas estas redes que están disponibles entonces aquí vamos a seleccionar ojo esto es a modo de prueba no entonces aquí vamos a ponerle en siguiente ya seleccionada tenemos que ingresar la respectiva contraseña en este caso vamos a ingresar nuestra contraseña muy bien en este caso como pueden observar ya hemos ingresado la contraseña vamos a ponerle donde dice siguiente y en este momento tomará unos cuantos minutos en restablecer la contraseña entre la impresora y nuestra red wifi así que vamos a esperar hasta que culmine el proceso de configuración como pueden ver aquí dice que bueno en este caso fue rápido puede ser que en su caso se demore un poco más dependiendo las características que tenga su red wifi ojo ahora como pueden ver dice que la configuración de la red inalámbrica se completó entonces vamos a ponerle en finalizar ahora segundo para saber si nuestra impresora está correctamente instalada necesitamos el administrador de nuestra impresora y en este caso como les comenté si tienen instalado correctamente los controladores van a ver esta opción en el en el icono de inicio que es el administrador de la impresora ok aquí como pueden ver yo lo tengo instalado manualmente que es con el cable usb que mayormente se utiliza ok entonces bueno vamos a desconectarlo nada más lo desconectamos porque vamos a instalarlo inalámbricamente aquí nos vamos al apartado que dice agregar impresoras y aquí nos vamos a ir al apartado aquí aunque aquí nos apareció automáticamente pero en tu caso de que no te parezca cuando tú pones en busca automática lo puedes poner donde dice buscar por intervalo de ip es de aquí nos sale el rango de ip es que nosotros tenemos auto automáticamente lo hace el programa entonces vas a poner en buscar y aquí va a ser el proceso de detección de la impresora que está conectado y en el caso que te aparezca aquí dice que exista establecida la conexión entre la impresora y la red inalámbrica y en este caso es esta ip pero bueno entonces vamos a poner en detener porque ya nos detectó la impresora que nosotros queremos instalar entonces vamos a poner en agregar listo aquí vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que termine el proceso de configuración muy bien en este momento y ya lo agregó como pueden observar y aquí en este apartado del estado nos aparece que está trabajando con esta dirección tcp ip ahora agregado esto que es lo que vamos a hacer vamos a instalar la confía instalar la impresora que lo acabamos de instalar inalámbricamente a ver vamos a salir de aquí perdón y no nos ayuda mucho el enfoque de nuestra cámara vamos donde el panel de control ahora vamos a hacer de aquí panel de control administrador de dispositivos e impresoras muy bien aquí vamos a agregar la impresora esta impresora que ustedes acabaron de ver es la impresora que está conectada con el cable usb entonces vamos a quitar este dispositivo para no confundir para no confundirnos nada más recuerden amigos que estamos esto estamos haciendo esto a modo de demostración en este momento como pueden observar hemos quitado la impresora que estaba conectado con nuestra con el cable usb pero bueno esto lo estamos haciendo a modo de demostración nada más ustedes lo pueden dejar sin quitarle a la impresora dejarlo en el en nuestro sistema operativo pero bueno en este caso ahora vamos a agregar la impresora vamos a agregar impresora bueno que prácticamente ya nos detectó pero vamos a ingresar una dirección manual ok vamos a poner la dirección que nos acabó de encontrar en el administrador de las impresoras ceros cuál era a ver estamos abriendo nuevamente y aquí nos aparece esta ip es 192.168.1.15 ok vamos a ingresar esta impresora 192.168.1.15 ok vamos a poner en siguiente y aquí vamos a buscar nuestro modelo de impresora en este caso xerox ok vamos a buscar ahora el modelo vamos a esperar una casta ya la encontramos a ver acá está la xerox phaser 30 20 le ponemos en siguiente le ponemos en siguiente y siguiente en este momento ya estemos ingresando hemos instalado la impresora correctamente entonces vamos a mandar una página de prueba como pueden ver ya se nos instaló para como pueden ver no tenemos el cable no está conectado con el cable usb y vamos a mandar una impresión desde la conexión guay listo como pueden ver ya nos están mandando una impresión un test de impresión como pueden ver amigos aquí ya tenemos ok ahora nos falta otra cosa más vamos a mandar imprimir como ya tenemos nosotros instalado nuestra impresora a nuestra red wifi vamos a mandar una última página que es esta página de una factura y lo vamos a enviar directamente a nuestra impresora que está configurada inalámbricamente para que ustedes puedan ver no está conectada y vamos a proceder a imprimir entonces seleccionamos nuestra impresora listo entonces vamos a esperar que nos haga la impresión que mandamos inalámbricamente desde el computador y listo amigos hemos mandado las impresiones desde nuestro computador mediante la conexión inalámbrica y listo amigos hemos mandado las impresiones desde nuestro computador mediante la conexión inalámbrica pero bueno amigos esta es una impresora muy básica muy pequeña para trabajos y vamos a ver una encanta ese aire lo más quenego momento necesitamos que esta tienda dándole un bolsa si les gustó denle un like suscribes en mi canal 달 nada cualquier comentario en parte de abajo y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo exactly saludo amigos